Oración inicial Amado y poco conocido San José, queremos recorrer contigo en la imaginación, no de la mente, sino del corazón, estos días que nos conducen al nacimiento del Salvador. Al nacimiento de ese Mesías que tú esperabas y por quien rogabas. Ese Mesías que ni remotamente sospechabas lo tendrías entre tus fuertes brazos, contemplándolo de amor extasiado. Queremos, amado San José, hacer ese camino interior que nos haga a nosotros también ser acogidos entre tus brazos, pidiendo tu patrocinio sobre nuestras vidas y la de nuestras familias. Tú eres santo de todos los tiempos, pero de este en particular. Así como bendijiste a la multitud reunida en Fátima aquel día de la última aparición, bendícenos ahora también junto a Jesús niño. En tus días en la tierra, Jesús y María estuvieron bajo tu custodia, te amaron, respetaron y obedecieron. También nosotros te reverenciamos. Pedimos amarte cada vez más y nos ponemos bajo tu custodia, suplicándote que te hagas cargo de nosotros, que nos protejas ante las muchas acechanzas del enemigo. A ti te lo pedimos, terror de los demonios. Sabemos que este pedido es agradable a Dios. Tenemos la íntima convicción que Él así lo desea y que este es el momento designado para que desde el cielo ejerzas más que nunca tu patrocinio sobre los hijos de Dios, miembros de la Iglesia del Señor, que desean con todas sus fuerzas permanecerle siempre fieles a Dios. Gracias, San José. Ruega por nosotros. Amén. Séptimo día de la semana en Belén. 25 de diciembre. Nace Jesús en Belén. El día anterior, habiendo llegado tarde a Belén, José buscó entre sus parientes alojamiento y no lo halló. Más bien encontró indiferencia ante la situación de María con su embarazo avanzado. Golpeó y le fue abierto. Llamó y no le abrieron. Estaba muy triste cuando, cansado de pedir, en un albergue le dijeron que podían ubicarse en una de esas especies de cuevas utilizadas como establos naturales para los animales. Todavía no había anochecido y por eso José tuvo tiempo de hacerse de unos maderos para tapar la entrada, de juntar leña para el fuego y arreglar un lugar oscuro y húmedo que no era para habitación humana, sino para animales. Fue fatigoso, pero José lo hacía con tanta premura y aunque su corazón estaba dolido, su espíritu era fuerte, lleno de cuidados por la madre y por quien habría de nacer. Entre ir y venir, recoger y arreglar, cada tanto se detenía y entonces Felicio se probaba el cielo de un azul muy especial, parecido a ese azul profundo que llaman azuro, pero sólo parecido. Todo era tan, pero tan distinto y único, como única la paz que envolvía cada cosa. Y quien habría de nacer, nació aquella noche. Y quien debía dar a luz, dio a luz, como lo predijo Miqueas, el profeta. Y tú, Belén Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti voy a sacar al que ha de dominar Israel. Sus orígenes son de muy antiguo, de tiempos inmemoriales. Por eso Dios los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz. Sí, fue anoche, cuando un silencio apacible lo envolvía todo. Y la noche llegaba a la mitad de su carrera. Tu palabra omnipotente se lanzó desde el cielo, desde el trono real. Una noche que como otra, la de la resurrección, forman parte de los arcanos de Dios. Que nadie se atreva a penetrar los nos basta saber qué pasó, lo que pasó. Aquella noche, la de anoche, Dios emergió en la carne de un parto virginal. José no ha dormido. José nada, dice. José nada, cuenta. José había quedado envuelto en un éxtasis luminoso en medio de la noche y con una alegría tan inmensa que si el mismo Dios no interviene, muere el santo varón de felicidad. Ni aún el corazón santo y noble de José hubiera podido contener tanta felicidad porque esa pertenecía al cielo pero Dios se la concedió. El niño ha nacido, un hijo le ha sido dado. Si abrimador fue el nacimiento para la madre, ¿cuánto no lo fue para José? Zacarías, por no creer, se había quedado mudo hasta el nacimiento del bautista. José, que creyó, se queda mudo en el nacimiento del Señor. ¿Qué palabras puede haber para nacimiento tan inefable, ante niño tan humano y tan divino? José está postrado sobre la tierra y sus lágrimas se vuelven en oración y alabanzas a Dios. José, hombre fuerte, por muchas adversidades tuvo que pasar José, muchos obstáculos que vencer. Mucho esfuerzo le demandó el Señor, pero la fuerza no le venía de sí mismo, sino de Dios. Por una parte, Dios era su fortaleza, Dios era su roca, su baluarte inexpugnable y por la otra, gozaba del don sobrenatural de la fortaleza. José, como diría mucho más tarde San Pablo, estaba revestido de la armadura de Dios y así podía resistir a los ataques y las incidias del diablo. Porque, como también dice San Pablo en su carta a los efecios, su lucha no era contra la sangre o la carne, sino contra los principados, las potestades, las dominaciones de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están en los aires. El Padre, Dios, le concede especialmente a José este don tan necesario para la misión encomendada, fortaleza que se manifiesta además en la paciencia durante el tiempo de la huida a Egipto, en la firmeza de la fe en toda circunstancia, en su magnanimidad en tiempos de hostilidad y persecución. Como San Pablo podía decir todo lo puedo en aquel que me conforta. San José, hombre fuerte, como tú nos sabemos débiles y que nada podríamos sin Dios, que nuestra fuerza es el Señor. Como débil es la fe, muy debilitado está el espíritu y estos son tiempos de grandes acosos, de amenazas, y mucho necesitamos ser fuertes. Los padres necesitan esa gran fortaleza que tú tuviste para defender a sus familias que están bajo ataque. Todos, todos necesitamos ser fuertes, todos. Hacernos fuertes en la fe. Intercede, Santo de Dios, ante el Señor por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías en honor de San José Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Glorioso Descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio del Redentor, ruega por nosotros. Custodio Casto de la Virgen, ruega por nosotros. Tú que alimentaste al Hijo de Dios, ruega por nosotros. Dirigente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Servidor de Cristo, ruega por nosotros. Ministro de la Salvación, ruega por nosotros. Cabeza de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de los trabajadores, ruega por nosotros. Esplendor de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Columna de las familias, ruega por nosotros. Apoyo en las dificultades, ruega por nosotros. Consuelo de los que sufren, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los exiliados, ruega por nosotros. Patrono de los afligidos, ruega por nosotros. Patrono de los pobres, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones Oremos Oh Dios que con inefable providencia elegiste a San José como esposo a la Santísima Madre de tu Hijo Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo Por todos los siglos de los siglos, Amén 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 Amén